Oh wow Y ya esta una parte del centro Ahí esta la bahía Y ahí están las islas Están enfrente de Toronto Y me pararé que le dicen Center Island Que voy a ir El lunes para allá Porque ya no me va a alcanzar el día Allá esta el gran lago Ontario Estoy esperando una cervecita por ahí Pero ahorita Ahorita me la he hecho Primero vamos a darle un recorrido Y acá a la torre Y luego me Me aviento una Una Tequila y una cervecita Simón Vamos a darle la vuelta A la torre Vamos a ver la otra parte del centro No No Excuse me Wow ¡Wow! ¡Gracias!